Hola y muy buenas a todos al episodio 4 con nuestro querido personaje Kublai Khan y vamos ahora a buscar una de las pistas que entiendo que según he visto en internet tienes que ir hablando con la gente que hay en la ciudad para ver si te dan una pista de quién puede ser la persona que buscas a ver si es la la conocen vaya lo que los guardias para ver con nosotros y decirnos algo me han dicho buen día que ya es demasiado se nota que aquí limpia la verdad notario mercantil actúa con normalidad alguno de los participantes en el torneo ha venido a hacer preguntas muy extrañas señor la gente cotillea todos por aquí saben que ha estado haciendo esas preguntas su presa se escapará si usted no te mueve rápido este niño sabe demasiado ciudadano correcto la espía sí señor se corrió la voz acerca de la investigación espero que la espía también lo sepa y haciendo planes para irse pero bueno como que espero que lo sepa no para mí señor no escuché a alguien hablar con otro comerciante sobre esas cosas lo recuerdo porque tenía a su lado esta espada de aspecto desagradable vale entonces ahora que tenemos la pista no sé si no en principio se nos autoriza la misión vale sí sabe que es país tiene una espada ah vale pues no tenemos que preguntar el 90 por ciento 95 por ciento de toda la población que es la que lleva espada a mí me partijar tenemos que buscar a alguien con espada escucha escucha tenemos que esa torre reúna todos los compañeros vamos reúne reúne hay que buscar espada tenemos que buscar un día con una espada y hay gente con espada no tiene espada lleva con busca metro compañero vilic en que si uno de esos dos puede ser vale estamos perfecto vamos para allá vale 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 estoy buscando espías visto algún caballero haciendo demasiadas preguntas hablo con muchas personas por supuesto como soy leal a la gil siempre estoy buscando espías pero no he visto a nadie así este detrás que tienes que tener una cara de espía no ha habido suerte de esta vez ese tío es está muy solo mirando esa silla muy sospechoso vale pues igual es este tío en todo dónde estará el tío este de la espada vale vamos a intentar no tener una batalla campal aquí en toda la ciudad puede ser ciudadano con una espada bueno no sé espada pero podría ser uy 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 me salen quién son por si no se ha escapado ya con menuda presa porque en todo puedo ordenar mis compañeros que lo busquen es que somos un somos vamos disimulación máxima este es más sospechoso que cualquiera un tendiente usted este creo que es este hola amigo estás aquí para el torneo no mi amigo estoy en una cacería estoy cazando un espía y ahora lo he encontrado no tienes nada contra mí si intentas llevarme a cualquier parte te mataré y seré en defensa propia vale tenemos que luchar ahora contra él es buena necesito acertar alguna flecha me agarraba por saco hasta luego el pía pues hay como está la misión perfecto ahora deberíamos llevar más o menos vale me debería llevar mejor con esa señora así que vamos a a ver si es suerte vale esto ha pasado alguna vez con los ladrones seré honesto no queremos morir no nos aceptarían como combatientes contra 2 de esta manera todos obtendrán lo que quieren vale pobre hombre encima que solo quería paz quería ser perdonado por sus crímenes mira ya se me ha pasado a ver a ver vale me llevo bien con ajin alijin que diga ajin es otra cosa bastante distinta vale a ver si es suerte oh blight gracias de nuevo por tu ayuda vale puedo darme joder vale le ayudo le lavo la ropa le hago la sopa o sea no no somos compatibles lo siento pues nada que te jodan voy a probarlo con tu hermana pues si si vale nos reobrimos de vez en cuando para ver si suerte con su hermana tiene una cara de psicopata la hermana que flipas que puedo decir es un mundo hermoso pero lleno de mucho sufrimiento éxito vale me siento honrado de haber peleado junto camaradas que no pensaron en dar más inefectivo con un 94% que me estás container tío me cago en todo lo cagable joder pero que me estás diciendo tío que el 94% no llega me cago en todo puñetero porcentaje de mierda joder bueno pues nada voy a ir al principio que es aquí en el castillo de tepez aunque igual no puedo entrar todavía esto es un tío me cago en todo me cago en todo donde está la señora que yo buscaba a ver señora líder vale hijo hijo hija hijino pasando de ti me da mucho asco a ver era el canato de quejita exacto y era llana es un tío que si es un tío es un tío vale vale es que la armadura no me mola nada no tiene buena armadura no 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 es una buena mujer para casarnos agonidas y tampoco menos nada tenemos que esperar a que se cambien las cosas vale tenemos que ir haciendo misiones y pues bueno vale por ejemplo pelea familiar veis esta misiones es interesante vale vale tengo que convencer como siempre al señor este antes porque si no no sabe que hacer con su vida vale que será el Egen o Egen Eginahan oh un caballo leican demostrará porque el canato perseverará un poco apartado de todo ¿no? sociales me parece que no es mucho vale entonces con los compañeros que tenemos ahora nos vendrá bien porque para hacer la misión creo recordar nos sirven de ayuda los compañeros o sea que luchan con nosotros ¿de dónde está? ¿de dónde está? Mazen aquí está ya la misión bastante alejada no es muy común encontrarte alejada la gente vale antes de nada vamos a ver si hay suerte y podemos hablar de nuevo con la con la hija bueno lo siento no he dado otra oportunidad pues el culo muy fuerte haremos algún regalo seguramente y así la convenceremos pero eso más adelante cuando tengamos más más pasta si estoy seguro vale aquí no puedo mejorar nada vale vamos a ir a ah no ya estoy en la aldea ¿no? va a hacer a ver ocurriría que la misión era aquí ¿no? pura laj este es vale perfecto detener a los caballos estás violando la ley bien y en efectivo pues ya vamos a acabar a tortas ya lo puedo asegurar bien 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 pensaba que nuestros compañeros ayudaban vale pues nada solo ha muerto su hijo o sea que tampoco estamos en guerra ahora mismo con vale 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 esto me interesa esto de estar en guerra con estos señores me interesa mucho porque ahora vamos a poder saquearles al saqueo del viaje vamos vale pues no nos quieren dar nada muy bien vería cuánto tenemos ah pues no está mal 30 unidades de caviaría bueno no es que otra cosa de la caviaría voy a ordenar que venga conmigo vamos a intentar coger las pendientes porque no quiero atacar con la caviaría en o sea en pendiente en pendiente básicamente me pierdo mucha velocidad vaya leche me voy a llevar en la cabeza y en toda la cabeza me han dado voy a ir practicando con el arco oh boy bueno lo he intentado compañero lo importante es que lo he intentado vale nos llevamos los prisioneros nos llevamos los dineros perfecto vale los recursos mineral de hierro hostia pues estaría bien poder asaltar la aldea a ver que tropas tienes que me intenta atacar si tenía huevos vale pues ya vemos que no vale no se porque vale yo creo que ganan para ayudarle es que no me fío no me ha llegado costa tiempo vale horse archers vamos a dividir lo dentro del grupo con tu padre me siento un caballo bastante más rápido me han dicho con la poquita velocidad no mato me parece que a nadie molaría un poco que tuviese algo como estelaris que tú te creas un imperio y que pueda aparecer al empezar una nueva serie o una campaña es un personaje que te haya creado antaño que te pueda aparecer de repente por ahí molaría me daría me daría me daría bastante experiencia necesito acertar con 40 flechas básicamente son las que me va a aguantar hostia que buena no me lo creo en todo el perolo un fuego un fuego me aseguro hay que asegurarse chicos tengo un número de renombre bueno una pedaza de mierda pero normal que nos hayan dado un poco no no vale vale ahí estamos bueno está mal en verdad bastante mejor de lo que me esperaba vamos a enfrentarnos a este tío que ya me está un poco mareando ya demasiado no o sea vas a estar ahí todo el rato pues no tiene una cara de un niño luchando contra un niño 19 años hostia pues no ha sido muy bien eso de ser mercenario me han dicho es un sueño de pequeñín pues vale pero spoiler no te ha salido muy bien joder pero este tío ha poseído algo necesito un caballo mejor y me parece que no hay me he cambiado vale que eso no tiene una unidad de cabería vale vale que hago en la madre que lo parió pues el niño está peleón hemos aprendido bastante el niño joder vale ahora que vamos a cargar con la infantería vamos a apoyar vale perfecto a ver si viene a por mí a ver si viene a por mí le voy a dar con el arco lo tengo visto muerto 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 que matar a alguno de los míos vale esto sí que lo han dejado no quiero disparar no quiero disparar no quiero disparar bien hay que no echar los nombres perfecto vale si además puedo perfecto voy a intentar capturar a todos los nobles porque esto después nos va a dar bastante pasta y me voy a venir como anillo al dedo también podría haberme metido los 30 ladrones en el ejército para así poder llevar más prisioneros veis eso es un fallo un fallo un fallo mío un fallo crítico bueno y poca broma pero el mineral hierro que nos estamos sacando es bastante sanito a ver me encanto sí sí me voy a subir me encanto porque macho de ceguito y era como una sombra yo nunca he estado aquí no no yo nunca he estado aquí 5 con todo bueno tapamos de sobra vale entonces ahora voy a ir al distrito de taberna vender a todos tus prisioneros joder pensaba que me iba a dar más mierda bueno necesito el dinero de todas formas a ver mineral de hierro a ver si me dan bastante dinerete esto no me lo he puesto macho soy imbécil pero creo que alguien me lo hubiera dicho ya quípate veníten joder vale me lo hubiera dicho así pero me lo hubieran dicho vale ¿dónde se puede vender caro? en ortongarpor a 94 vale pues iremos allí ortongarpor me gusta decir el nombre vale vale entonces está por aquí está por aquí 3200 bien 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 un número bastante deseoso vale pez no teníamos peces carne tampoco teníamos carne mantequilla mantequilla sí que teníamos queso creo que sí bien hay que intentar mantener la moral alta vale a ver si suerte joder que bien no somos realmente disponibles digo yo volat creo que era volat vamos a ir a sus aposentos oh hola ragnar yo iba a decir joder que te marisca tú eh pues coordenada toma por culo ya me buscaré otra otra mujer que me quiera por lo que soy me está buscando este tío estoy en busca de captura yo creo no tiene fichado escapar flores bandidos esto me vendría bien mira por dónde mira el torreón mierda no hay nadie no me interese vale vale pues en el siguiente episodio vamos a enfrentarnos a este grupo de bandidos sí 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 nos vamos a enfrentar porque además tiene unos prisioneros muy ricos vale señores pues lo dejamos aquí espero que os haya gustado el episodio y hasta el próximo vídeo chao gente chau 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 Gracias por ver el video.